A ver, Foro, ¿qué es peor? ¿La cruda física o la cruda moral? No, pues no hay respuesta. Esa pregunta desde la época de la caverna no tiene respuesta. ¿Y sabes qué? Jacky, a ver, échame un close aquí. No mames que te cagaste en la cama en el día uno, cabrón. No chigues. Así le pasaba a mi perrita. ¿Y sabes qué le pasó? La tuvimos que dormir. Ahorita que ya me siento bien, ahora sí me está dando cruda moral, güey. Ahora sí me estoy en puta vela. ¿Por cagar? No, no mames. Eso es lo de menos, güey. Que besese, güey. Y no sé qué más mamás hice, güey. Nos quedamos a dormir aquí juntos, güey. Que se supone que tú y yo cogimos, güey. Y yo le dije a mi güey, neta, no te voy a fallar. Pero soy... Pero ese güey ya sabe también. Obviamente, te conoce, chica. Es como que empezamos a andar ayer. No, ¿sabes quién eres? Exacto. Nada como hablar con tu comadre, con tu hermana del alma, con tu mejor amiga, para que te diga, oye, tranquilo, tranquilízate. Y también te puedes ir, ¿a quién chingarte esas vacaciones? Esa madre del sexibaguismo, pues ya es como una cultura popular. Esa madre ya es un estilo de vida. Ya sabemos que Fer y Chile son como, pues como dos cacas del mismo fundillo. Son igualitos los cabrones. Eso sí, siempre están el uno para el otro por si quieren coger. Y pues no hay con quién, así. Estos días, estos primeros días, andan juntitos, andan dándose amor. Ya saben, lo normal acá en el short, lo que viene siendo, pues, el refuerzo de la lista. No he cogido como en tres semanas, güey. A lo mejor, Julián, porque se te paró, gordo. Siempre se me paró. Siempre se le paró, aunque ni lo tos, nada más viéndolo. No, es como que me agarren una hueva. A mí, yo sí tengo pedo. Con que me agarren una hueva. Me abrazan tantito y se me para la pierna. O sea, me pasan la cita tantito y se me para la pierna. ¿Está cool, no? A mí me gusta. No, no está cool. O sea, sí está cool si estás en tu casa y te dejes. Pero aquí, por ejemplo, no está cool. Nada más así y ya estás. ¿Sabes? Está padre. Ahí estás en la casa de Chobo. Yo hice mi corazón de... Te la voy a meter, pero por el ano. Estás imbécil, güey. Ni a Robi se la regalé. A Robi no, pero aparecen así que... ¡Oh, no, no! Cállese. O sea, ¿no te gusta por Detroit? Nunca lo he hecho. No mames, no sabes lo que es eso. Hoy es el día. Es catalógico. De por sí, Isa me da parte de mi puta madre cuando ve el primer capítulo. ¿No sabes neta lo que te... Güey, te estás perdiendo la mejor sensibilidad de tu vida. La insolencia del papu. ¿Lo has hecho para atrás tú? Apenas. ¿Y rico? ¿Qué tal? Sí. No sé. No, es que lo tienen que dilatar. Ahí está. O sea, sí, sí, güey. Pero, güey, a mí, o sea, siempre es como... O sea, no puede ser como por la vagina porque, pues, no sé. Entonces, como es las primeras veces, o sea, por ejemplo, lo hice nada más dos veces. La primera, así de que... Ya, 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 ya. Y la segunda vez, pues, bien. Pero, güey, obvio, yo, por ejemplo, no. O sea, Gucci, Batapuyo, tal. Le cagaste la verga. No. Seguramente. No, pendejo. Ahí es de chuparme, ¿no? Conociéndote, le cagaste la verga. Espérate, güey. Escucha. Por ejemplo, güey, yo no se lo daría a un güey que tiene la verga grande. O sea, a Gucci, a Batapuyo y así. Conociéndote cómo se te sale la caquina. Pendejo. O sea, porque el tuyo tiene el pito chiquito. O sea, no tiene el pito chiquito, pero... Sí, no tiene el chiquito. Tú me lo dijiste. O sea, güey, no. Nunca dije que sí, no tiene el chiquito. Sí, me dijiste. O sea, es un tamaño promedio para los chilangos. Palabras exactas de Jackie. O sea, para de los güeyes que... Es la verga más chiquita que me he metido. Sí, sí. Más bien, en cambio, no lo tiene chiquito. Porque Altafuya y Gucci, güey, no mames. Pero pues uno es peruano y el otro... ¿Dónde? Colombiano. Obvio, güey. Los chilangos, o sea, los de México, tienen un promedio de la verga chiquita, güey. Eso se sabe. ¿Y yo qué? Soy pendejo. No, él es chiquita. No, tú también. O sea, pero también no tiene... O sea, me acuerdo que le mire grande. Sí, pero no estaba... Estaba más grande era Altafuya, güey. Y más rica, evidentemente. No, nada más le di tres metidas. Este es el ambiente familiar que uno necesita. Ya sabes, besos de amigos, sexo de cuates. Qué comadre, cómo está su fundillo. Déjeme pasar a qué hora, cuándo, por qué. No, mames, qué puta delicia, güey. Ya se la antojó esa madre, güey. ¡Suscríbete al canal!